Hoy te traigo Praga en 60 segundos. Comenzá tu día en el Castillo de Praga, que fue la residencia de los Reyes de Bohemia. Un complejo monumental que te transporta a través de la historia. Ahí podés explorar el Callejón de Oro o Calle de los Alquimistas, ya que muchos vivieron acá. También podés visitar la casa donde vivió Kafka. Cruzá el emblemático Puente Charles, que atraviesa el río Moldava, y es el segundo puente más antiguo del país. Visita el Clementinum, que tiene una biblioteca barroca única nombrada por Borges en el libro El Milagro Secreto, y una torre con vistas panorámicas. No te pierdas el reloj astronómico de la ciudad, una maravilla medieval. Si buscas arquitectura vanguardista, visita las Dancing Houses. Bueno, llegamos a Villerad, una de las ciudades originarias de Praga. Se dice que acá habitaron al principio los príncipes checos, así que vamos a recorrerla. Para un toque de naturaleza, relájate en la grota, en Praga 2, un jardín encantador. No te pierdas el video con los datos de Praga. Al final de este. Chau.